Y bueno, en este mundo del G20 van pasando cosas de todo tipo, ¿no? Y una de ellas es que viene un príncipe de Arabia y hay algunas dudas sobre su situación procesal y algunos dicen, puede ser detenido en Argentina, no puede ser detenido en Argentina. Y entonces, para arrancar y hablar con un poco de esto, tenemos el placer de tenerlo a Daniel Zapsay. ¿Cómo estás, Daniel? Miguel Zorraquín te saluda. Un gusto, Miguel, de hablar con vos. Por suerte bien. Por suerte bien en este mundo en donde parecería que están todos con miedo y todos preocupados, ¿no? Hay una tensión. No solo en la Argentina. No solamente en la Argentina. Países que generalmente dan una tranquilidad en cuanto al estado de sus instituciones, el humor social. Sin embargo, ahora todo ha cambiado, ¿no? Y sí, hoy venía por la avenida Libertador y veía que con el G20 se están en algunas embajadas que son siempre muy bien vistas. Les han puesto vidrios blindados, los cierres que están dando vuelta y uno se da cuenta que esa tensión que hay en el mundo, que nosotros la vivimos, no sé si la negamos acá adentro, no sé cómo se puede decir, pero que se hace carne, ¿no? Con todo esto que viene. Viene desarrollo, pero también viene mucha inseguridad, ¿no? Sí, no, sin duda, claro. Recordemos lo que pasó hace dos años en la última reunión del G20 en Hamburgo. Fue una verdadera batalla campal. Se incendiaron cantidades de autos heridos varios días que no los podían calmar. Miles y miles de personas que vinieron de distintos países y que, bueno, la finalidad era provocar realmente el caos, oponiéndose a lo que supuestamente es la señal del capitalismo mundial, del neoliberalismo, cuando en realidad entre esos países tenemos todo tipo de matices, ¿no? Y sí, y aparte hay como una, también una especie de tensión o de duda sobre, sobre todo por la aparición de las redes sociales y demás, de cuál es el sistema que manda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo es la estructura? Porque parece que se toman las decisiones antes por la información que está dando vueltas que por los procesos que se deben dar, ¿no? Sí, no, es cierto. Es más, la época, la era de las encuestas. ¿Y cómo ves vos, cambiando un poco de tema, esta cuestión, obviamente el sistema jurídico está todo permanentemente en revisión, ¿no? Hay todo una, está puesto en la mira con todos los cambios que están dando vueltas y ahora parecería, o bueno o es malo, ¿cómo lo ves vos esto de que le quieran hacer pagar ganancias? ¿Es una cosa lógica? ¿Es algo que estuvo mal siempre? ¿Cómo lo ves vos a eso? Mira, yo creo que es un avance, porque evidentemente los jueces aducían que era una violación a la intangibilidad de sus salarios, cuando en realidad es una carga pública que nos toca a todos, todos los ciudadanos debemos pagarlo. Entonces aparecían como con un privilegio, a mi modo de ver, desmedido y de ninguna manera justo y que atentaba contra el principio de igualdad. Así que me parece que es un buen avance. Un buen avance. ¿Y cómo ves todo esto que está dando vueltas y los juicios que están dando vueltas con todo el procesamiento de Paolo Roca y los empresarios? ¿Cómo se vive? Mucha gente piensa que esto es algo que no termina en nada, esto cambia algo, le da valor a la justicia porque se está pudiendo hablar. ¿Cómo se puede describir todo este fenómeno? Bueno, mirá, el tema de que los empresarios empiezan a ser acusados, procesados, imputados, es una novedad, porque siempre cuando se hablaba de corrupción, a quienes se buscaba eran los políticos, funcionarios políticos, es decir, al corrompido, pero no al corruptor. El corruptor hasta ahora había quedado absolutamente como en una suerte de red de seguridad. Ahora, y esto se ha roto, para mí ya es un paso muy importante, porque permite ver el fenómeno de corrupción de una manera mucho más amplia y no centrada exclusivamente en una de las partes. Está clarísimo eso y además tiene que ver con que hay un grado de libertad. Ahora, tiene que haber como un fin del proceso para que esto realmente sea libertad, sea lo que tenga que ser, pero tiene que haber como un fin de un proceso, ¿no? No, sin duda, esto no puede ser solo una condena por una suerte de pálpito. Acá es fundamental que rijan las reglas del debido proceso, eso toma un tiempo, son distintas instancias, y por lo tanto es así como se debe hacerlo. ¿Crees que el proceso es el que estamos viviendo es adecuado, hay que tener paciencia? ¿Cómo lo ves? Mira, por lo menos es algo nuevo, que nunca habíamos visto. Y de hecho, ya hay muchos altos funcionarios, inclusive el ex vicepresidente de la nación, que están presos. Lo cual también es una novedad. Cuando se dice acá no pasa nada, no es cierto. Es cierto que todavía no ha habido ninguna decisión de privación de la libertad de la expresidenta, pero de gran parte de su gabinete, y algunos de los más poderosos, como Julio De Vido, y el caso del vicepresidente, están presos. O sea, que hay un avance en la lucha contra la impunidad. Sí, está preso habiendo sido juzgado, con todo el proceso cumplido, ¿no? Una celeridad... No, no, sí. No, porque está con prisión preventiva. Está con prisión preventiva. Claro, todavía no ha sido condenado. Todavía no está condenado. Está clarísimo. O digamos, las causas en las que fue condenado no amerita que esté preso. Lo que pasa es que no ha sido condenado todavía en ninguna causa. En ninguna causa. En ninguna causa. Está muy bien. Y esto llama también la atención, que sea tan larga la prisión preventiva, ¿no? Bueno, vos sabés que el máximo son dos años, que puede haber un año más, ya después de eso no se puede estirar más. En Argentina el gran problema es la lentitud de los procesos. Y esa lentitud es debido en gran parte a los códigos de procedimientos, determinadas prácticas. Muchas veces se está cumpliendo determinados favores. Es decir, es muy amplia los motivos de la tardanza. Ahora, lo que yo veo en varios de los casos es que va muchísimo más rápido ahora. Hay varios casos que ya han sido elevados a juicio oral. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo el contacto. Con gusto. Ha sido un placer y seguramente te vamos a volver a consultar. Un abrazo. Bueno, con mucho gusto. Adiós. Un placer. Hablamos con Daniel Zapsay, abogado constitucionalista. Vamos a la música.